Bienvenido a esta semana donde te planteo un reto semanal. Vamos a empezar con algo que es dejar de tomar el café. ¿Y por qué? Dirás. Si el café es una sustancia fabulosa, pues sí, es una sustancia muy buena, pero también, ¿qué pasa con él? Que nos activa demasiado, activa nuestro sistema nervioso y ya de por sí en nuestra vida estamos suficientemente ajetreados y estresados. También porque lo solemos tomar sin pensar. Estás en el trabajo, con los amigos, te llaman de una reunión y al final te tomas por la mañana cuántos? Uno, dos, tres, cuatro cafés y luego por la tarde que si vas a visitar a aquel cliente o te tomas un café con tu compañero de estudios. Tomamos de más y sin pensar demasiado. Además, si tomas por la tarde y por la noche, más allá de las dos, es muy probable que interfiera en tu sueño. Se ha visto que interfiere en el sueño nocturno, aunque seas de los que procesa bien el café, la cafeína. Y si además eres de los que procesa mal café la cafeína, verás que cuando tomas sustancias con cafeína, sea el café, refrescos de cola, cacao, tés, pues no te sientes bien. ¿Verdad que no? En esos casos te recomiendo eliminar completamente el café, el café y la cafeína. Y un último punto por el que este reto también es interesante es que porque cuando tomamos café, generalmente lo hacemos con azúcar y si tomas refrescos con cafeína ya, pues llevan todavía más azúcar. Así que estos son los motivos para este reto, estos retos que te voy a proponer cada semana de bienestar y rendimiento deportivo. Algunos van a ser solo de bienestar, otros de rendimiento deportivo, así que tú vas eligiendo qué reto hacer. Pero estoy seguro que todos te van a ayudar a aumentar tu bienestar, tu conciencia corporal y tu rendimiento y eficiencia durante el día. Dicho esto, el café es una sustancia fabulosa, que ayuda a prevenir al Alzheimer y que es un activador de nuestra mente, pero por eso lo tenemos que usar en dosis adecuadas y con inteligencia. Yo por ejemplo he empezado este reto esta semana, ya voy por la mitad y soy un adicto al café, me encanta el café, lo tomo por placer. El problema es ese, que tomo de más sin pensar, aunque sí que es cierto que ya por la noche no lo tomo. Tengo más información y quiero dormir bien. Voy a acabar este reto tomando el café en una situación muy especial, que es en una competición deportiva. Cuando tú tomas el café 30 minutos antes de una competición deportiva, verás que tus resultados van a ser mucho más buenos, vas a estar mucho más focalizado. Eso sí, si antes has tenido una deshabituación del café o no tomas demasiado café, porque al final el café es adictivo. Así que, reto del café, elimina el café durante una semana, siete días. Estos retos son de lunes a domingo o como tú lo quieras poner, por ejemplo de sábado a viernes, como tú sea. Pero intenta hacerlos durante siete días. Luego ves el resultado y ves qué tal te sientan a ti, cómo te encuentras. Espero que te haya gustado este vídeo y si es así, pues ya sabes, pulgadas arriba, suscríbete por algún lado al canal y aguragur, yogur, nos vemos en el siguiente vídeo.